Bienvenidos a Mondotocachi, bienvenidos a Mundillo de Katy, buenas tardes chicas y chicos. Bueno, esta tarde os vengo también con un vídeo de productos terminados, miren. Es que tenía todo... Tenía todo el cuarto de baño lleno de productos, digo, los voy a sacar ya y los tiro ya a los botos de la basura, eh. El plástico al plástico, el cartón al cartón y lo que haya de vídeo, no sé si habrá algo al vídeo. Bueno chicas, pues voy a empezar. He terminado este paquete de Ariel, que yo gasto mucho ahora el Ariel este, eh, con ActiLeaf. Chicas, deja la ropa blanquísima, eh. Os aconsejo un montón que lo compréis. Mire, utilizo este Ariel con este activador de Mercadona. Mire, activador quita mancha, con oxígeno activo. Entonces, cuando pongo una lavadora con ropa que está muy manchada, le pongo KH7 a las prendas y llevan mancha primero, eh. Luego le pongo dos cacitos de Ariel, según la cantidad de ropa que pongáis en la lavadora, si la ponéis llena, le pongo tres cacitos. Le pongo activador del lavado de este, eh, un cacito y le doy como un pre-lava la ropa, que está manchada. Luego, si necesita otro lavado más, pues aparte, la lavo otra vez, eh, pero ya no le pongo de esto, eh. Le pongo ya detergente de... más suave, eh. Por ejemplo, un ori o un perlán, un micolor y todo eso para prendas más delicadas. Y son delicadas. Si es trapo de mano y salen a blanca y todo eso, o mantelería que está muy manchada, la meto a 60 grados. Entonces le pongo esto y activador de este, eh. Y sale la ropa blanca, 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 la blanca y muy despejada, chicas, eh. Aconsejo, estos dos productos son muy buenos. Yo siempre le pongo activador a la ropa, chicas. Ponerle activador a la ropa, que lo vais a notar un montón. Como la ropa sale muchísimo mejor y más blanca. Y lo blanco. Y también le podéis poner blanqueador, eh. Si está la ropa, una amarilla, le pone blanqueador con el Ariel y sale estupenda, eh. Bueno, pues mirad, dos. Dos de Ariel, eh. Estos cartones de esos de Ariel que he gastado. También compré aquí al lado de casa, este detergente extractor de rosa mosqueta, chicas. Huele muy bien, eh. Este vale también para ropa de color. Huele muy bien, eh. Esta teja la ropa también muy bien. Lleva tres litros. Lo he utilizado también para lavar la ropa de color. Eh, y vale... Para la blanca no me gusta, pero así para la ropa de color sí. Bueno, chicas, le quito el tapón. Mirad con los tapones que tengo aquí. Eh, los estoy coleccionando. Lo voy metiendo ahora. Bueno, ¿qué más? Pues bueno, vamos metiendo esto ya en bolsa. Porque ahora todo esto, ya lo he dicho que voy a bajar, lo voy a tirar. Mirad. Lo vamos dejando aquí. Aquí más cosas. He terminado también... Este tulipán negro, chicas, que huele muy bien. Voy a quitar el tapón. Huele muy bien. Huele a... Pone aquí... Candy Fantasy. Dulce, hidratación. Cero por ciento para Venus. En 1953. ¿Os acordáis, chicas, al tulipán aquel que había con olor a chicle? Que antiguamente cuando se comían los chicles esos de... Que se compraban. Pues este huele a chicle, ¿no? Huele a como a... Como a caramelo. Como un caramelo de fresa. A eso me recuerda a mí esto, ¿eh? Chicas. Compradlo. Este huele muy bien, ¿eh? Siempre lo compro. Tapón lo guardo también. Huele perfectamente, chicas. Huele más bien... Bueno, pues es muy bueno. He terminado también este verner cielo azul. Para la lavadora. Que huele muy bien. Mmm. Ya no me queda, chicas. Este lo compro mi hija, ¿eh? Y deja la ropa muy suave, chicas. Lo recomiendo 100%. Este deja la ropa muy suave. Este es muy bueno. Este sí lo volvería a comprar mi hija porque... Ella compra el flor, el verner... Todos los mejores, ¿eh? Que ve que son buenos para la ropa porque todos no valen, ¿eh? Bueno, he terminado también... Por aquí sale... Este gel de V-C triplación. Puede la antical higiene total. Este, chicas. También es muy bueno. Lo volveré a comprar. Bien. Por aquí sale también... Este así de V-Fragasueles naranja. ¿Eh? Que es muy bueno también. Chicas, esto deja un brillo en los suelos. ¿Eh? En los suelos de la cocina, el cuarto de baño, mi salón... Por todos los suelos. Hasta traigo la entrada con este producto. Chicas, huele más bien y da brillo al suelo. Y luego, ¿sabes lo que hago, chicas? La mosba. Le pongo un paño. Para que no se manse la mosba. Le doy un paño con dos pinceles. Y lo paso. Y mirad, tiene en mi suelos un brillo, chicas, en mi comedor. Y se ve súper hidratado. Y súper... Como... Hidratado, ¿eh? Que se ve hidratado y con brillo, ¿eh? Mirad, esto es buenísimo. Volveré a comprar, chicas. Es de campillo, ¿eh? Siempre lo compro en el campillo. Bueno, ¿qué más? Mirad, he terminado también este Werner Supreme. Este también es muy bueno. Huele fenomenal, ¿eh? Debo me poner ahí abajo en comentarios que os parecen todos estos suelizantes. Olé, se huele muy bien, ¿eh? Y deja mucha suavidad, sobre todo, en las toallas. Las deja con medio tapón, chicas. Mija, le pone... A las toallas las deja súper hidratadas. No las deja tan resecas como cuando no le pones nada. Estas te las dejas muy bien, muy bien. Un poco, no mucho, ¿eh? Porque si no, no seca. Pero un poquito, poquitos, salen... Que le quitas... Le quitas un poquito de sequedad a la fibra, pero secas bien las toallas igual, ¿eh? Este es buenísimo. Este sí lo volveré a comprar. Muy bueno. Bueno, luego terminan también... Este es de gente de lavadura color, chicas. Este va muy bien también para las prendas oscuras, ¿eh? Para el rojo, el negro, para todo de color, el amarillo. Va muy bien, ¿eh? Huele muy bien. Este también es bueno, chicas. Bueno, pero aquí me salió otro tapón. Madre mía. Otro tapón, chicas, todos los que tengo. Bueno, seguimos. He terminado también este mi color. Que es muy bueno, ¿eh? Que te vale para ropa blanca, antitransferencia de colores. Elimina suciedad y proteja los colores. Este es buenísimo, chicas. Este sí lo volveré a comprar siempre. Siempre lo compro, ¿eh? Es buenísimo. ¿Qué más? Ah, por aquí sale. He terminado también esta colonia azul de Puy. Que ya no le queda, creo. Ya no le queda nada. Huele muy bien, ¿eh? Esta es que me la regaló mi tía. Ay, perdón, es que me toque el pelo, pero es que me pica aquí un poco la cabeza. Pues miren, me la regaló mi tía cuando vino de Francia, ¿eh? Y ya la he terminado. O sea que la tengo ya por lo menos un año o dos, ¿eh? Que no la había gastado. Y ya es hora de que venga esta chai y me regales otra. Hay una broma, ¿eh? Bueno, yo me la compro igual. Bueno. Vamos a ver. De miel, de miel. Este oxígeno activo de aloe vera la salud. Es muy bueno. Esto yo se lo ponía todo. Al inodoro, a la ropa, a todo lo que veía que estaba sucio. No yo alejía, ¿eh, chicas? Estaba la lavadura y ponía yo de esto. Esto es muy bueno también, chicas. Madre mía, cuántos productos, chicas. Utilizamos, ¿eh? Bueno, por aquí salen más cositas. Ha terminado también este leno. También huele muy bien, chicas. Muy bien, pinito. Se huele muy bien también. He terminado... Este papel del bar de... De 12 rollos. De Vicky, que es un tra-soft. Este muy bueno también. Se volveré a comprar, chicas. Muy bueno. He terminado también, que esto no me puede faltar a mí, chicas. El VIN. Fólver una blanqueante. Clódex. Con esto limpio yo la bañera, los baños y todo. Deja los baños muy brillantes, muy limpios. Y también limpio la poza de la cocina. También. El fregador. También muy bueno también. Le tengo que comprar otro. Bueno, he terminado también... Esta agua de toalette natural. También he terminado. Que huele muy bien. Esta voy a ir a comprar, chicas. Huele más bien. He terminado también... Por aquí sale otro gel tulipán negro. A ver qué tal el tapón, chicas. Este huele a chicle. Me encanta el olor que tiene, chicas. Este lo compro y lo vuelvo a comprar. Huele... Me encanta el olor, chicas. Me da gana comérmelo. Parece como si fuera un caramelo de fresa. Uy, qué rico. Esto me encanta, chicas. Es que siempre compro. Del rosas compro dos o tres. Y del otro que habéis visto también, otros dos o tres. Siempre tengo. Mirad, este desodorante resona tropical. Huele más bien que nada. También lo compro, chicas. Huele muy bien. Qué manazo de allí. Mira. Esta pasta de dientes colgates. Triplación. Que es anti-caries. Y deja los dientes blancos y aliento fresco. Está buenísima, siempre la compro. Luego la voy a comprar. Luego he terminado también este papel del bates del día. Pero acordéis que compré dos paquetes que estaban en promoción en el día. Que me salieron los dos paquetes baratísimos. Y pues este del día. Pues te lo volveré a comprar, chicas. Porque yo me miro mucho las ofertas cuando las ofertas las compro. Bueno, pues aquí ya tengo dos bolsas vacías, chicas. Y ahora vienen por aquí más bolsas. Y más cosas. Mirad, la alimentación. He terminado de higiene limpieza. Me quedan dos cosas. Y ahora la alimentación. He terminado este vino. Navarro. Vino de cosecha tinto. Esta botellita que es de tres litros. La he terminado, chicas. Este vino está buenísimo, eh. No es fuerte. Tiene un puntillo así fuerte. Pero no es muy fuerte. Este vino está buenísimo. Lo he gastado sobre todo en las comidas. Y también en algún vaso que me he bebido yo. Y está buenísimo, eh. Buenísimo. ¿Qué más? He terminado también esta lejía de hogar. De cinco litros. ¿Ya? Qué botella más grande. ¿Eh? Y por aquí también me sale otra botella. Esperad. Dos botellas más. Esta de lejía también. He terminado también. Está muy buena, chicas. Para desinfección de los cuartos de baño, de los suelos y todo eso. Y luego también esta de Villa Fuerte. También. Esta de agua. Una botella de agua de estas que he terminado. Bueno, esta agua también está muy buena, chicas. Bueno, esa lejía de cinco litros amarilla grande la volveré a comprar. Y esta lejía de detergente también la utilizo yo también para limpiar la campana de mi cocina, que es blanca. ¿Eh? Y todo eso. Y va muy bien. Y también para los suelos. ¿Eh? Para desinfectar los suelos de cuartos de baño incluso. Bueno, chicas. Pues hasta aquí ha llegado mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, le dais al like. Y me ponéis abajo en comentarios. Compartid el vídeo también. Y me ponéis abajo en comentarios que os han parecido a los productos. Si los compréis vosotros, me los decís también. Bueno, adiós. Y hasta la próxima.